Al llegar a la página postrera de la trágica comedia de mi vida Vuelvo la vista al punto de partida, con el dolor de quien ya nada, ya nada espera Cuánta noble ambición, que fue quimera Cuánta bella ilusión, desvanecida, sembrada está la senda recorrida Con las flores de aquella primavera Pero en esta hora mugre y sombría, de severa verdad y desencanto De supremo dolor y de agonía Es mi mayor pesar, en mi quebrando No haber amado más, yo que creía Yo que pensaba haber amado tanto Al llegar a la página postrera de la trágica comedia de mi vida Vuelvo la vista al punto de partida, con el dolor de quien ya nada, ya nada espera Cuánta bella ilusión, desvanecida, sembrada está la senda recorrida Con las flores de aquella primavera Con las floresta à va, en mi quebrando Es mi mayor pesar, en mi quebranto no haber amado más Yo que creía, yo que he pensado haber amado tanto Yo que creía, yo que he pensado haber amado tanto